Se están poniendo tan rudas con nosotros. ¿Qué es lo que tienen contra nosotros? Ese es el sentir y el expresar de nosotros. ¿En su casa también le clausuraron su taller? No, gracias a Dios hasta ahorita no, pero pues está el temor de que esto pueda suceder. Yo creo que todos estamos en eso, de que ahorita podamos resolver algo o querer saber a ver cuáles son los motivos. La autoridad se ha acercado con ustedes para decirles, les vamos a checar esto, esto y esto. Pues mira, hasta donde nosotros sabemos, todavía no. Aquí nos hemos informado a través de nuestros propios colegas, nuestros amigos colegas, los atropellos que le han estado haciendo. Ellos son prácticamente los que nos han informado cuál es la situación. Pero sinceramente, todavía nosotros no nos dicen el por qué. Y como dueño de taller mecánico, también viene a apoyar el día de hoy a ellos, a quienes les clausuraron. Afirmativo. ¿Su taller dónde se encuentra, señor? Bueno, yo el negocio está sobre la carretera federal que va hacia Tejería. ¿Usted está de acuerdo con el informe? Así es. Así es. Afirmativo, sí. Nosotros estamos en la mejor disposición, vaya, de que si hay que ponerse con alguna documentación o algún, no sé, algo que ellos nos pidan, pues tenemos que hacer la oportunidad por tratar de solucionarlo, ¿no? ¿Qué hicieron revisión de esta? Ayer, en caso de que se sallaron mecánicos, ya le hicieron revisión. No, gracias a Dios, hasta ahorita no han pasado. No han llegado por allá. Pero ¿cuál es la que tú que han tomado? ¿Qué les comentan, compañeros? ¿Por qué el miedo de que se pasaste algo? Pues es que, mira, lo que pasa es que como tenemos negocios, somos prestadores de servicios, pues claro que estamos con el temor de que nos dejen una motocicleta y nosotros somos los que tenemos que responderle al cliente por eso, ¿me entiendes? Entonces, pues imagínate, yo supe por ahí en el taller que llegaron y se llegaron todas las motocicletas, imagínate cómo le respondes a cada cliente, de dónde sacan dinero. ¿Puede ser hasta de la cara por los clientes? Pues imagínate, claro. Oiga, ¿pero los talleres están cumpliendo las medidas de protección civil? Porque vemos ahí las notificaciones que dejaron y es porque supuestamente no se cumplen con las medidas de protección civil. Bueno, mire, yo creo que hasta cierto punto a lo mejor la autoridad tenga razón, pero hay un modo, me explico. Yo creo que hay que haber un diálogo para poder llegar a través de eso. Y, ¿sabes qué? Mira que, yo siempre con palabras o que manden a alguien y mira que falta esto, esto. A lo mejor el fin de día venimos y si ya vemos que no te has regularizado, pues tú no entiendes. A lo mejor venimos a la ciudad, pero no hay lugar a la motocicleta. ¿El taller cómo se llama? Multiservicio del Golfo. ¿Y está, hijo de? ¿La carretera federal? Sobre la orilla de la carretera federal que va hacia Tejería. ¿Su nombre cuál es? Nelson Álvarez Virgen, servidor. Ok, gracias. ¿Qué tal, señorita? En mi caso, mi taller ya lo visitaron. Ok. Mi nombre es Jorge Olivares. Ajá. Mi taller ya lo visitaron y lo cerraron igual que el de mi compañero. ¿Dónde se encuentra su taller? Aquí a dos cuadras, en Cuauhtémoc, Cacicotabelón. Ajá, ¿su taller es de autos o de motocicletas también? De motocicletas, sí. ¿Y ya revisaron su taller? Ya lo revisaron. ¿Hicieron un operativo? Hicieron un operativo impresionante. Llegaron cerca de 12 patrullas con planas. Yo no alcancé a contar a todos los elementos. Eran como 60 o 70, más o menos, ¿sí? ¿70 elementos para su taller? Aproximadamente. Tengo un video donde lo consta, ¿sí? Ajá. El video yo ayer lo presenté en algunos medios. Ok. Este, el detalle, como dice aquí mi compañero Nelson, es que yo creo que no es necesaria tanta ostentación de fuerza, o sea, es exagerado, ¿sí? Llegaron los elementos, se les atendió con respeto, procedieron a revisar las motocicletas, no encontraron absolutamente nada, no se llevaron nada de mi negocio, este, afortunadamente. Sí, este, posteriormente el personal de protección civil procedió a hacer su trabajo. En mi caso, cumplimos con la mayoría de las, de las normas que nos dicta por protección civil, salidas de emergencias, extinguidores, lo que nosotros sabemos que tenemos que cumplir el día que nos empadronamos. Ajá. Pero ahora resulta que hay normas nuevas, como sensores de humo, como peritaje de estructural avalado por un ingeniero, este, una hoja que parece ser que de primeros auxilios, es un curso que tenemos que tomar. Nosotros ignorábamos completamente eso, ¿sí? Ok. Entonces, al ser ignorantes de ese detalle, ¿cómo es posible que lo vayamos a cumplir? No hubo una autoridad que nos dijera, tienen que regularizarse de esta manera ahora, ¿sí? Como dice, este, Nelson, eh, podemos hacerlo, ¿sí? Que alguien llegue y nos diga, este, ahora hay que cumplir con estas otras exigencias, lo hacemos, adelante, pero pues que nos den un plazo. Mi taller ya está cerrado, mi negocio ya está cerrado. ¿Lo clausuraron nada más? Como el compañero. Pero no se llevaron las unidades. No, le llaman suspensión de actividades ellos, porque sí tengo acceso yo. Porque me dice el personal de COFEPRIS, llevaban chalecos que decían COFEPRIS, este, que no pueden negarme el acceso, porque entonces, ¿cómo voy a hacer las adecuaciones? ¿Pero fue de protección civil o de COFEPRIS el operativo? Mire, las personas eran de COFEPRIS y me dijeron que venían de Jalapa, pero los documentos dicen protección civil, ¿sí? Entonces, este, el detalle es que, pues a mí ya me cerraron, son cuatro familias las que dependen de ese negocio y lo que yo le digo al gobierno, bueno, ¿cómo tomo ese tipo de acciones? Lo que está haciendo es cerrar fuentes de empleo, ¿sí? Entonces, sí se me hace arbitrario, tajante e intimidante por la cantidad de elementos que iban. Esos elementos estuvieron ahí afuera de mi negocio como dos horas aproximadamente. Imagínese usted en Cuauhtémoc, la cantidad de gente que pasa. Nosotros tenemos 16 años ahí, ¿qué es lo que pensaba la gente? ¿Afecta la imagen de su negocio también? Exactamente, el prestigio que ya nos hemos ganado a través de tantos años, lo pisotearon, lo echaron por el suelo. ¿Su nombre otra vez? Jorge Olivares, servidor, gracias. Gracias. Sí.